Llegar a los 50 en principio no tiene nada de particular. Sin embargo, parece que los números redondos generan inquietud, invitan al balance y muchas veces promueven crisis. La idea es que en este espacio seamos capaces de producir algo así como un testimonio colectivo. Que podamos hablar de las distintas formas de llegar a los 50, de las cosas que nos unen y también de las que nos separan. Porque somos todos distintos, pero tenemos algo en común. Nacimos en 1963. Hoy asumen que cumplen 50 años, Federico Andajasi. Estudió psicología, pero ejerció durante muy poco tiempo. Ese escritor y su novela, El anatomista, se convirtió en un verdadero best-seller. Y Antonio Santa Ana tiene tres hijos. En su biografía de Twitter dice así, Quise ser futbolista, no lo logré. Estrella de rock, tampoco. Terminé editando libros. Nadie es perfecto. Cuando nosotros éramos chicos, la gente de 50 años parecía vieja. Por lo menos era la sensación que teníamos. Eran tipos que tenían porte tanguero, casi siempre tenían panza. Eran bastante machistas. Sus mujeres no manejaban ni trabajaban, por lo general. Casi no hacían deporte, qué sé yo. Mi viejo como tenía 50 no hacía deporte. ¿Cómo cambiaron las cosas en todo este tiempo? Porque ahora nosotros tenemos 50. Yo no imagino a ningún señor de 50 años usando pantalones rojos como uso yo, por ejemplo, en aquella época. Lo que sucede es que cambiaron para nosotros. Yo supongo que los chicos deben seguir viendo esos mismos viejos patéticos que veíamos nosotros. ¿Ustedes creen que nuestros hijos nos ven un poquito así? Yo creo que sí. Que nuestros hijos nos ven grandes, fuera de tiempo, escuchando una música que no tiene que ver con ellos. Digo, yo siento eso en la música, ¿no? Yo escucho música que escuchan mi hija de 15, por ejemplo, y me siento mi viejo diciendo, ¿qué está escuchando? ¿Alguien va a poder tener nostalgia alguna vez de estas canciones? Como, ¿yo puedo tener nostalgia de pescado rabioso? Y dictamino que no, que nadie va a poder tener nostalgia de esas canciones. Entonces, ahí me siento un cincuentón. ¿Y vos cómo lo ves, Federico? A ver, me parece que los 50 años tienen que ver con la actividad que uno está haciendo. Si yo hubiera sido un futbolista, sería viejo. Realmente, para empezar a jugar al fútbol, estoy viejo. Pero soy escritor, y para ser un escritor soy adolescente. Es decir, me parece que, efectivamente, los 50 años son la adolescencia de un escritor. A mí, particularmente, me pegó bien esto de cumplir 50 años. Siento, efectivamente, que estoy ingresando en una etapa nueva de la literatura, de mi vida. Me parece que muchos escritores escribieron sus mejores obras después de los 50. Y, efectivamente, creo, estoy convencido de esto, de que los 50 años son la adolescencia de un escritor. Insisto, me parece que si uno hubiera sido deportista, si uno hubiera sido futbolista, boxeador, estaría pasando un momento difícil. ¿Y vos ves ventajas en esto de tener 50, Antonio? No, tampoco veo desventajas. Es algo que sucede. Yo no suelo pensar mi vida alrededor de las décadas, por ejemplo. Algunas veces me pregunto si cuando tenía 20 estaría pensando qué estaría haciendo ahora a los 50. Y, realmente, cuando tenía 20 no pensaba que iba a ser a los 50. Así que, a los 50 estoy pensando en esto. Hay algunos cambios culturales, algunas cosas que decía Federico. Yo jamás había pensado en la adolescencia del escritor a los 50, lo cual me hace sentir bien. Puedo pensar que mis mejores libros están por venir. Pero, no sé, otro de los cambios que me pierdo un poco la conversación, retomo lo principio que decías. Me parece que ahora nosotros también tenemos hijos chicos. Federico y yo tenemos hijos chicos más o menos de la misma edad. Y eso te permite también ser más jóvenes que, probablemente, hace 35 años atrás, muy poca gente de 50 tenía hijos. Yo vas al jardín, a la escuela primaria, te encontrás con gente generalmente pares a uno, con hijos en edad escolar o en jardín. Eso también te permite estar un poco más dinámico, te obliga a estar como más metido en la cotidianidad y en la contemporaneidad de lo que sucede. Federico, ¿sentís que hay cosas que cambiaron en torno a los 50? ¿Te sentís distinto? ¿Hay cosas que, por ejemplo, no te bancás más que antes te bancabas? Sí, muchas cosas. Me parece que desde los 50 años se ve desde una perspectiva diferente esto que uno suponía como rasgos de juventud. Yo te escuchaba hablar en relación a la música. Yo no estoy tan de acuerdo con vos en cuanto a que escuchamos música tan diferente de nuestros hijos. Al contrario, creo que nuestra generación, cuando nosotros éramos chicos, realmente los mayores escuchaban otra música. Me parece que desde el 60 en adelante la música no cambió mucho. Me parece que hay muchos temas que están compuestos hoy que perfectamente podían haber estado compuestos en la década del 60. ¿Qué rasgos comunes creen que tenemos en esta generación del 63? Digo, yo lo miro, por ejemplo, desde la política, que es algo que a mí me apasiona. Nosotros cuando nacimos no se podía decir Perón. Estaba prohibido decir Perón. Cuando teníamos 10 volvió Perón. Cuando teníamos 20 volvió la democracia. Hicimos toda la secundaria en dictadura. Desde el 76 al 82, 83 hubo dictadura. Somos la generación de Malvinas. A los 30, digamos, fuimos la generación de la recuperación democrática, pero a su vez la generación que tal vez con más intensidad vivió cierto desencanto con la democracia. Cuando teníamos 30 se firmó el Pacto de Olivos, por ejemplo, que fue una cosa incómoda, rara, para aquellos sueños de 10 años antes. A los 40 arrancó una nueva etapa en el 2003, la década que estamos terminando de vivir. ¿Cuál es su relación con todo este mundo de la política? ¿Y qué sienten que ese mundo marcó en sus vidas? Bueno, igual que Federico, vengo de una familia comunista así tradicional. Mi papá, que tenía 89, sigue siendo militante comunista. Nos peleamos por eso. Yo ayer hablaba con una amiga y estaba a punto de publicar en Twitter o en Facebook diciendo que me caía muy bien la gente que tenía 20 años menos que yo y había descubierto la política esta última década. Y que la gente que tenía mi edad y había descubierto la política esta última década me parecieron unos pelotudos. Porque tuvimos elementos para disfrutar la política, para comprometernos políticamente y emociones. Yo creo que nosotros, a diferencia de nosotros, yo tengo muchos amigos de 35 que empiezan a interesarse por la política, a discutir política, me parece que son un poco más superficiales. Nosotros por haber vivido la dictadura, en muchos casos uno tenía conocidos que desaparecían, ni ibas al colegio y decías, esto lo secuestraron. Y decían, no, no, esto no sucedió. Yo me acuerdo en el momento que estaba a punto de destallar el conflicto con Chile en el año 79, hablar en clase, que me pareció una locura, y que el profesor de Castellano me dijo, la gente que piensa como usted desaparece. Digamos, me parece que somos una generación que la política nos atravesó. Y me parece bien que nos haya atravesado. Y te permite pensar la realidad con un poco más de matices, sobre todo en este momento que parece que es todo blanco y negro. Me parece que hay muchos matices. Y hay mucho camino andado que nosotros vivimos, que tal vez como generación no fuimos tan partícipes. Yo, a principios de los 80, como que añoraba un poco al heroísmo de los 70. Y después me espanté un poco de haber añorado un poco el heroísmo de los 70. Agradezco haber nacido unos años después, para no haber participado en esa generación. Pero bueno, me parece que está bien que nuestra vida esté atravesada por la política y por compromiso con la democracia, con instituciones, con grandes relatos importantes, herencias de la modernidad todavía, aún hoy. ¿Qué cosas sienten que cambiaron en la relación, por ejemplo, con el laburo, con el trabajo? ¿Qué cosas pasan ahora que no les pasaba tiempo atrás? Federico. Mirá, te soy honesto, a mí el trabajo me es tan ajeno que no sabría qué decirte. Yo me hice escritor para no tener que trabajar. También estaba dispuesto a desertar del trabajo. Y lo lograste. Y lo logré. Lo lograste. No, en serio te leo. Es decir, esto de trabajar en relación de dependencia, mi primer trabajo fue como cadete en una agencia de turismo, me acuerdo. Y, bueno, yo era cadete. Y me tocaba hacer una cola en un banco para no sé qué. Y se me hizo la hora de almorzar y me fui a almorzar. Y quedó impago un trámite. Cuando volví, el tipo me quería matar. Con lo cual, me renuncié, pero además de un portazo, era una puerta de vidrio que se estalló en pedazos. Me acuerdo que fue una cosa horrorosa. Yo nunca supe trabajar en relación de dependencia y nunca entendí por qué había que obedecer, digamos. Una idea adolescente del trabajo empleado que todavía conservo. Yo disfruto mucho más el trabajo ahora que hace 25 años atrás porque puedo poner las cosas en otra perspectiva. Al dejar atrás la adolescencia, también dejas atrás una idea más adolescente en relación con el trabajo. También es cierto que, a cierta edad, vas a empezar a tomar decisiones y a obligar a los otros, como diría Federico. Digamos, estás más cercano a veces a ser un señor feudal. Claro. Yo lo paso bien en el trabajo. Digamos, yo trabajo porque me gusta. Yo podría dedicarme a escribir. Pero disfruto hacer mi trabajo. Disfruto de hacer libros, disfruto de editar, disfruto de pensar, de encontrarme con autores, de generar proyectos. Realmente me divierte mucho. Es como un juego. Yo creo que sufriría más si todos los días tuviera que sentarme a escribir. Con la hoja en blanco. A decir, bueno, tengo que terminar esta novela porque si no termino la novela no me puedo ir de vacaciones. Decís, no, me muero. Es demasiado. Entonces prefiero dedicarle mucho más espacio a la literatura como juego. Yo escribo muy lento y saco muy pocos libros. He sacado cuatro libros en los últimos 15 años y prefiero que siga así. Y en general, en torno al mundo infantil y juvenil. Ese es tu foco. Sí, ese es mi foco. ¿Y cómo te vinculás con eso, digamos, con ese imaginario de los jóvenes? Yo hago un pacto. Tengo muy claro esa cosa del pacto ficcional. Yo hago adolescentes que no tienen nada que ver con la realidad. Son novelas realistas. Digo, yo no tienen nada que ver con la realidad. Pero me los invento. Les pongo referencias culturales. En la última novela que escribí son unos adolescentes absolutamente anacrónicos. A pesar de que pase en Buenos Aires hace un par de años atrás, están escuchando a Chet Baker. Están escuchando a Eduardo Arnochans, que es un cantautor uruguayo que me fascina. O sea, escuchan cosas que no tienen que ver con ese mundo. Yo creo que si me quisiera apropiar del mundo de los adolescentes no me saldría. Entonces, les hago unas referencias culturales que son propias de esos personajes. Y si el lector compra y entra en el juego ficcional, funciona. Y si no, no. Digamos, si la vida fuese una novela, ustedes son dos hombres de la literatura, y pudieran editarla, digamos, una novela en capítulos, ¿qué capítulos de la vida de ustedes pondrían o sacarían en esa edición imaginaria? Es linda la pregunta. Mirá, yo, en secreto, y esto es una confesión, ahora decimos poco, yo me dedico a componer tangos. Para mí, jamás los haría públicos. Y acabo de escribir un tanguito que habla de esto. Es decir, de qué cambiaría de mi vida si yo tuviese, digamos, esa posibilidad. Y la verdad es que, por una cuestión casi supersticiosa, te diría que no cambiaría nada. A ver si moves algo que cambie el resultado final. Totalmente. Es muy peligroso esto de tocar estos componentes que hacen a una existencia o que hacen a cualquiera de las cosas que conocemos. Los resultados pueden ser catastróficos. Yo, la verdad que estoy muy contento con mi vida. Estoy muy contento con mi vida actual. Y para llegar a esta vida actual se tuvieron que dar una cantidad enorme de circunstancias azarosas, casuales o no. Con lo cual, la verdad es que no me atrevería a tocar nada. Por las dudas, yo no me atrevería a tocar nada. ¿Y vos, que estás más canchero con la edición? ¿Qué harías? No, yo justo también hace unos días estaba hablando de esto. A mí me parece que no se ha gustado viajar más, pero probablemente no estaba ocupado haciendo otras cosas en los momentos que hubiese podido viajar y en los momentos que hubiese querido viajar no hubiese podido. El componente azar en las vidas es muy fuerte. Yo conocí a mi mujer en una fiesta a la que pensaba no ir, por ejemplo. Y todo ese tipo de encuentros azarosos nos modifican, nos cambian. Entonces, reconstruir es complejo. Por esto, porque todo es la suma de los acontecimientos, es lo que nos lleva a hacer lo que somos hoy. También pensaba, por llevarme a esa materia previa que di mal en el secundario, si me hubiese recibido en diciembre, tenía un trabajo asegurado en Aerolíneas Argentinas. Ya he hecho las entrevistas, me faltaba el título. No pude entrar, entré a trabajar en la feria del libro y me pasé cinco meses leyendo y me dediqué a la literatura. Probablemente, si hubiese dado bien la materia en diciembre, sería un empleado aeronáutico y no habría escrito, no sé. Es todo muy... Y durante años me lamenté por no tener ese trabajo de Aerolíneas Argentinas que era mucho mejor que el primer y el segundo trabajo que tuve. Es muy complejo de reescribir. Sin ponernos dramáticos, digo, tenemos 50, el futuro ya no es ese futuro enorme que teníamos por delante cuando teníamos 20. ¿Cómo lo perciben ustedes, lo que viene? ¿Qué percepciones tienen con relación a eso? A ver, en principio yo te diré que nunca tuve esta percepción que tienen los chicos y los adolescentes de cierta eternidad. Te decía hace un rato que yo, desde chico, era asmático. Tenía como ataques de asma muy agudos. De manera que la idea de la muerte es algo que me venía rondando desde que era chico. Entonces, para mí no es una novedad. Me parece que, por otra parte, la muerte es muy consustancial a la literatura. Es decir, es algo de lo cual uno no puede escapar. Yo empecé a escribir también siendo muy adolescente, de modo que esta idea de la muerte también... Pero cuando te digo idea de la muerte, no te lo digo como una conjetura. Me parece que finalmente detrás de la angustia del escritor habrá algo en relación a la angustia, en relación con la muerte. De modo que, sí, efectivamente, yo pienso 20 años hacia atrás, un poquito más, 25 años hacia atrás. Me acuerdo cuando cumplí los 25. Me parece que esto fue ayer. Y yo decía, acabo de cumplir un cuarto de siglo. Y ahora esto me parece, insisto, que pasó hace media hora. Y pensar que cuando vuelva a pensar en esto, voy a tener 75. 75 es duro, 75 es una cifra. Ahora bien, yo veo hoy a la gente de 75 años y esa percepción que teníamos nosotros cuando éramos chicos de la gente de 50 no es la que tengo hoy de la gente que tiene 75, 80 años. Mi vieja tiene, no voy a decirlo porque ella es muy coqueta, pero tiene aquella edad que cuando yo era chico uno veía a la gente vieja y hoy la gente joven. Entonces eso es cierto. La vida no cambió mucho la expectativa de vida. Esto de confrontarse a lo que viene con la certeza de que la muerte ya está más cerca es duro. Pero también ver que la vejez no es lo mismo que hace unos años es tranquilizador también. Antonio, ¿y vos cómo ves el futuro? ¿Lo ves con optimismo? Sí. Un optimismo adolescente en ese punto. Se quiere porque no habría demasiados motivos para ser optimista. Pero sí, lo fantaseo como más apacible. Lo fantaseo como ahí sí, dedicándome a escribir y a leer todo el tiempo o aprender a tocar un instrumento mejor de lo que lo hago. Fede y yo también somos falsos guitarristas. Los dos tenemos guitarras que tocamos muy mal. Yo tengo muchas además. Yo me compro guitarras todo el tiempo y la gente piensa que yo sé tocar y es mentira. Entonces lo veo... Son lindas las guitarras. Sí, sí, sí. Yo tengo siete. Mirá vos. A mí me pasa que me encanta la guitarra, pero la guitarra me gusta de mí. Claro, sí. Nos ha pasado. Sí, somos muchos. Y lo veo como diciendo, bueno, voy a tener tiempo para sentarme todos los días, a tocar dos horas, a practicar. Lo pienso como un momento de tener más tiempo para mí, de dejar de trabajar ahí y poder dedicarme a algunas cosas que no pude dedicarme en los 50, 60 años anteriores. Les propongo y les pido unos minutos para hacer una pausa y después hacemos el cierre con un pequeño juego que me parece que les va a divertir. Bueno, les propongo un juego muy sencillo. Le damos a Federico esta pizarra que tiene la característica de ser una pizarra magnética. Y te pido, Antonio, que le elijas un tema. Ahí tenés. Bandas de rock, ídolos del deporte, presidentes de los últimos 50 años, digamos, de Ilia a Cristina. Elegile un tema sobre el cual a vos te gustaría que Federico haga su ranking. No, bandas de rock, porque me parece muy interesante lo que dijo antes sobre el rock. Bueno, en ese sobre hay 10 bandas de rock de nuestra historia. Sí. Y te pediría, si vos las podés poner, ponerlo en vertical porque te va a resultar más fácil. Tienen imán y se las podés poner en orden de tus preferencias. Dale. Y hay uno en blanco, porque por ahí nos olvidamos de alguien que vos creés que es imprescindible que esté dentro del ranking. Ok, así. Sumo. Adelante, sumo. Vamos. Vamos a poner almendra. Almendra. Vamos a poner... Vamos a hacer así, mirá. Eso. Ah, ¿quién será? Vamos a poner... Esto, hace unos años atrás, hubiera sido exactamente inverso estos dos. Ah, mirá. Uno se va volviendo más soda con los años, decís. Por lo menos yo, sí. Bueno, los ragún se fueron volviendo otra cosa también. Sí, 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 claro. Vamos a hacerlo así. Bien, perfecto. Y el que está en blanco arriba de todo. Y acá ponemos Manal. 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 Nos morfamos Manal nosotros. Manal. Sí, Manal para mí es la esencia, digamos. Ahí está todo lo que vino acá. Clarísimo, digamos. Para mí en Manal está toda la vertiente yacera que tuvieron muchas bandas. Está el virtuosismo de un guitarrista. Está la poética del tango. Me parece que Manal es esa bisagra entre generaciones. Vos hablas de la generación de los tangueros y del rock, que ahí hubo efectivamente una ruptura. En Manal se ve esa bisagra. Bueno, sumo, sumo. Mirá, yo hice el secundario, lo terminé a la noche en el Abasto. Y a mí la década del 80 me pasó por el costado. La verdad que, como vos decías, yo estaba más fogueado por los 60 y los 70 que por los 80. Me parecían fríos los 80. Después de ir al colegio en el Abasto, en Valentín Gómez, ahí muy cerquita del mercado, nos íbamos con un amigo a tomar siempre un cafecito. Dijiste bien que era el mercado, no era el shopping. Era el mercado, por supuesto. Nos íbamos a tomar un café a un bar de Córdoba y Puerredón, que ahí se juntaban los universitarios. Y ahí al lado estaba el café Einstein. Entonces, todas las noches yo lo veía ahí a Luca bajarse. En el tiempo que yo me tomaba un café, él se bajaba dos botellas de ginebra. Una cosa realmente muy impresionante. Y la verdad es que yo en ese momento no le tenía ningún respeto. Ningún respeto. Uno es prejuicioso. Uno es víctima de los prejuicios. Y aprendí a escuchar a Sumo muchos años después y a valorarlo. Igual está claro que nos acusan muy de viejos porque no hay bandas de los últimos 20 años. No, es cierto. Es cierto. No está dividido. No está dividido. No están los piojos. Es cierto. De los nuevos me gusta PES. La banda de Ariel Minimal. Me parece una banda interesantísima. Reformulan el concepto disco a disco. Ariel es un gran guitarrista. Es una banda que se va reinventando todo el tiempo. Yo valoro mucho esa actitud. Bueno, Antonio, Federico, gracias. Gracias por los libros de ustedes. Gracias por haber venido. Gracias por jugar. Así que los invito a brindar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y otros buenos 50. Saludos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!